qué onda mi gente pues acá andamos con otro con otro vídeo hoy nos dirigimos al centro de phoenix arizona los voy a llevar a conocer una calle con puro arte arte callejero estamos hablando de la roosevelt road es un distrito artístico del centro de phoenix arizona donde se puede caminar y encontrar galerías de arte restaurantes bares y boutiques en un paisaje salpicado de colorido arte callejero si quieres disfrutar de una caminata y apreciar todos los murales que hay escondidos por todas partes pues date una vuelta a la calle roosevelt y aprecia de todo el arte callejero que se encuentran por todos lados lo que les voy a mostrar es sólo un poco de todos los murales para encontrar todos los murales que se encuentran por todos los callejones pues se necesita más tiempo yo llegué casi anocheciendo y pues la verdad no me dio tiempo de encontrarlos todos pero si se encuentran aquí por el centro el centro de phoenix arizona pues les recomiendo darse una vuelta aquí por estas calles y pues disfrutar de una buena comida una buena bebida y acompañado de puro arte arte callejero así que pues vamos a empezar este vídeo y no se los olvide que andamos acá en el centro de la finiquera vámonos eso y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.